Adicionando a esto, fíjese que la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga solicitó a sus agremiados que no transiten por las calles de Zacatecas mientras no haya una solución a este tema, porque obviamente tienen miedo. Sin embargo, acá en Coahuila, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, habló respecto a este tema, habló acerca de la seguridad que se vive en Coahuila y la importancia de no cometer errores que perjudiquen como lo que está sucediendo allá. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, advirtió que se debe proteger la seguridad de Coahuila para evitar transformarse en estados como Zacatecas, donde Morena es gobierno y sufre de una escalada de violencia. Destacó que mientras el vecino estado sufrió de una jornada de persecuciones, tiroteos, narcobloqueos con vehículos incendiados, así como de un intento de fuga en el Cerezo de Cieneguillas, el subsecretario de Seguridad Pública a nivel nacional estaba en Saltillo concentrado en promocionarse. Mientras Zacatecas estaba incendiado por la inseguridad, aquí a un ladito, aquí a unos kilómetros, pues el encargado de la seguridad en México andaba en la grilla. Yo creo que eso es lo más grave del asunto, porque cuando uno tiene una responsabilidad hay que tomarla al 100%, hay que concentrarse al 100% y dar buenos resultados en esa responsabilidad. En entrevista con Jesús Jiménez en Despega con Chuchuy, Manolo Jiménez cuestionó el tipo de transformación que pretende Morena para Coahuila en las elecciones de 2023. Y luego es cuando uno se pregunta, cuando llegan otros partidos polarizando, generando grilla, división, fomentando el odio, cuando vienen a decir que van a transformar Coahuila, pues en lo primero que uno se imagina es transformar Coahuila en qué? En Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero, en Sonora, esa es la transformación que vienen a ofrecer. Porque, a ver, no es grilla, no es algo que se está inventando, lo estamos viendo. Advirtió que la creciente competitividad que está experimentando Coahuila no es producto de la casualidad, sino de la unidad y del trabajo diario, pero sobre todo de tres factores, la seguridad, estado de derecho y estabilidad laboral. Que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados y que hoy Coahuila, si bien hay áreas de oportunidad, sin duda es uno de los mejores estados de México para vivir. Somos de los estados más seguros, somos de los estados donde más se genera empleo, somos de los pocos estados en el país donde se vive con paz y tranquilidad, con lo que más amamos en esta vida, que es nuestra familia. Consideró necesario que Coahuila conserve el rumbo que lleva para mantener sobre todo la seguridad y tranquilidad de las familias. Con la edición de Isis Ramón para Telezócalo Arturo Estrada.